Buenas tardes, presidente de la Junta de Castilla y León, don Venancio Blanco, Don Ignacio Arsuaga, don Antonio Miguel Méndez Pozo, delegado territorial, autoridades, señoras y señores. Junto a las aportaciones de Castilla y León a nuestra historia, a nuestra cultura definitiva, a nuestra identidad, se erige este Museo de la Evolución Humana de Burgos. Un museo que es una contribución científica o una contribución divulgativa esencial en Castilla y León y desde Castilla y León para comprender la historia y el desarrollo de la humanidad. Por esta razón, este museo que hoy nos acoge, contribuye y constituye un espacio inigualable para vincular la remota edad de bronce, el valor artístico e histórico y la funcionalidad de sus piezas con la producción de uno de los mejores de los nuestros. Don Venancio Blanco, premio Castilla y León de las Artes, conjuga como pocos la genialidad de sus obras con la sencillez de su persona. Él es uno de los principales renovadores del lenguaje artístico contemporáneo y su pasión por el dibujo, su pasión por la escultura, por el arte, solo son equiparables a su admirable ilusión y a su capacidad de apasionarse por todo en esta vida. De ahí que haya tratado muy diferentes temas, lo religioso, la música, el flamenco, el retrato, el mundo animal, el mundo rural, la tauromaquia y el deporte y lo haya hecho con muy diferentes materiales. Entre estas paredes tenemos hoy el privilegio de condensar una buena parte de la obra de Don Venancio y fuera de estas paredes y por el mundo entero, el autor ha mostrado la historia, la cultura, los sentimientos y el alma de nuestra tierra, de nuestra querida Castilla y León, de la que gracias a su creación todos nos podemos sentir un poco más orgullosos. Una vez más, querido Don Venancio, los castellanos y leoneses agradecemos su valiosísima aportación a nuestra cultura y a nuestra historia y hoy en este museo la cultura y la historia quieren hacerle un reconocimiento. Queridos amigos, bajo la denominación genérica de Diálogos en el Espacio Bronce y Fuego, una cuidada selección de obras de gran formato de Don Venancio toma posesión del Museo de la Evolución Humana y también lo hace del kayak de Ibeas de Jarros y del carex de Atapuerca y lo hace sin inmiscuirse con las exposiciones permanentes, lo hace entablando un enriquecedora y sorprendente diálogo con sus contenidos. En esta muestra, que establece un diálogo con el espacio Atapuerca, en el que solo se presentan obras en bronce, queda perfectamente representada la amplia temática desarrollada por el escultor y los distintos planteamientos y lenguajes plásticos propios de su obra. En este encuentro, en este viaje, que vivimos juntos entre dos tiempos, tan próximos en el material utilizado, tan distintos en su temática y en su contenido, Don Venancio ofrece una reflexión profunda sobre el hombre y sobre la naturaleza, analizados desde la personalidad creadora de uno de los referentes más importantes del panorama artístico contemporáneo. La muestra exhibe esculturas que todos vamos a poder disfrutar, esculturas figurativas, esculturas expresivas, esculturas abstractas. Permítanme que haga referencia a algunas de ellas. San Francisco de Asís, patrón de la ecología y especialmente relacionado con la naturaleza, comparte el carex de Atapuerca con música barroca, surgida por la necesidad de dibujar con la materia la belleza, la grandeza y la armonía de una sinfonía, en palabras del autor. La bailaora, obra más representativa de su pasión por el flamenco. Pastor, muestra de su amor por el mundo rural, comunicación, reposo, el cisne que nos acompaña. Una composición en la que realiza un estudio de las líneas de fuga a través del desarrollo personal ocupan este Museo de la Evolución Humana. Por otro lado, el toro y el torero se ubican en el kayak de Ebeas de Juarros. Señoras y señores, voy finalizando. El Museo de la Evolución Humana se ha convertido ya en un espacio de gran dinamismo, en un espacio que cuenta con exposiciones temporales que, aunque buscan lógicamente conexiones entre las colecciones permanentes y las temporales, sobrepasan ya ese objetivo de ofrecernos nuevos puntos de vista acerca de nuestra evolución y de nuestro pensamiento. De este modo, podemos decir orgullosos que este Museo de la Junta de Castilla y León, más allá de constituir un espacio expositivo, logra aparecer como un lugar de comunicación, intercambio y debate que promueven un enriquecimiento cultural, artístico y social. En este caso, gracias a esta exposición, la Junta de Castilla y León ha tenido la oportunidad de ampliar la red de colaboraciones e intercambios con otros museos e instituciones culturales, a los que agradecemos su participación e interés. Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a la Fundación Eduardo Capa de Arganza del Rey, a la Fundación Mafre de Majadahonda, por supuesto, a la Fundación Venancio Blanco, de la que proceden buena parte de las esculturas, y por supuesto, a don Venancio Blanco. No debo terminar sin reiterar, en nombre de todos los castellanos y leoneses, nuestro agradecimiento, nuestra extraordinaria satisfacción porque las esculturas de don Venancio, de nuestro Venancio, ocupen las salas de este Museo de la Evolución Humana, porque ambas representan el compromiso de la máxima expresión con nuestra tierra, con Castilla y León. Muchas gracias.